Acá en el sistema SIPA, tú puedes ver los pagos pendientes y los pagos realizados. Mira, aquí está cuando yo pagué por la credencial. Eso es lo que sale. ¡Bienvenido! Esto es Mediatrón. En este video vamos a resolver las últimas pruebas que nos quedan pendientes. El examen de meteorología y el de aerodinámica. No me voy a extender. La vamos a hacer corto. Anda, saca las pruebas, imprímelas, un lápiz y hazla. Después te la estudias y te la dan el examen. Listo. ¿Tienes a mano el papel y el lápiz con la prueba para que la vayas resolviendo? Vamos. Meteorología. Pregunta número 1 es la letra D. Pregunta número 2 es la letra C. La pregunta número 3 es la letra B. Pregunta número 4, verdadero. Pregunta número 5, verdadero. Pregunta número 6, letra D. Pregunta número 7, letra C. Pregunta número 8, letra C. Pregunta número 9, letra D. La 10, B. La 11, es la letra C. La 12, es la letra D. La 13, es verdadero. Y la 14, es verdadero. ¿Alcanzaste? Detén el video. Vuelve. Vuelve atrás. Tranquilo. Y hazla de nuevo. Anda no tanto. No te pierdas. Y para ir finalizando, haremos el examen de aerodinámica. ¿Estás listo? Lápiz. La prueba a mano. Vamos. Número 1 es la letra C. Número 2 es verdadero. La número 3 es la letra A. La número 4 es la letra C. La número 5 es la letra B. Y por último, la número 6 es la letra D. Y listo. Eso es todo. Ya tienes los exámenes. Y también hiciste la declaración jurada ante notario, el APCC de la DAN 151. Recuerda, el dato que te di, por si no lo has hecho, en notariadexpress.cl, aquí te doy todo el proceso para que lo hagas online. También online se hace desde regiones. Todo este proceso se hace desde regiones online. En Santiago entiendo que lo estaban haciendo de manera presencial. Ahí tú te tienes que contactar a este correo que está acá y preguntar cuál es el procedimiento. De todas maneras, es simplemente agendar el examen para ir a darlo a las dependencias de ellos. Ahora, acá en el menú de la izquierda, dentro del sistema SIPA, tú vas a consultas y acá en documentos, te fijas, recuerda el folio que te gustaría anotar en algún minuto. Aquí está, lo escribe acá, le das a buscar. En mi caso me aparecen ya los exámenes teóricos y el apéndice C. Te fijas, aquí tú le das a agregar. El folio de la solicitud, que evidentemente es S. Y vas dando cada uno de los puntos que quieres subir como archivo. Te fijas, no es para nada complicado. Después, una vez que hayas subido todo, te va a llegar un correo electrónico avisándote que debes pagar. Te va a aparecer acá en los pagos pendientes. Evidentemente aquí no me aparece, pero te va a aparecer un botón que le das clic y te va a llevar a WebPay y todo el sistema que se necesita en Chile para los pagos electrónicos. Si tienes alguna duda, vuelve atrás, vuelve al principio, retoma el curso completo. Y sé que estás súper ansioso por hacerlo. Dale, nos vemos en el próximo video.